El presidente de la república, Alejandro Maldonado Aguirre y el ministro de educación, Rubén Alfonso Ramírez, entregaron hoy el diploma de graduación y medalla a la excelencia a 25 graduandos destacados, quienes representan la segunda promoción de bachilleres en ciencias y letras, con orientación en educación y sus especialidades. Los estudiantes forman parte del grupo de 3.391 que este año culminaron dicha carrera de la formación inicial docente, cuyo complemento es el profesorado en educación, el cual deberán cursar en la Universidad San Carlos de Guatemala. El mensaje que yo puedo decir por ellos, por ustedes y por Guatemala es, solo se libera al hombre educándolo, y solo se le educa liberándolo. Los graduandos provienen de 96 escuelas e institutos normales oficiales del país. Del total, 1.475 obtuvieron el bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación, 995 en educación bilingüe e intercultural, 730 en educación física, 95 en educación musical y 96 en educación en productividad y desarrollo. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.